Un saludo, bienvenido nuevamente al canal de aprendizaje del idioma guaraní. En esta ocasión estaré compartiendo con cada uno de ustedes palabras usuales en el idioma guaraní. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. ¡Quiero tomar agua! ¡Ay, upotá! ¡Quiero tomar agua! ¡Pekirirí! ¡Cállense! ¡Tenonde! ¡Adelante! ¡Easá! ¡Pase! ¡Yasoropay! ¡Gracias! ¡Yasoropay! ¡Tuicha! ¡Muchas gracias! ¡Oporopuanovae! ¡Doctor!